Hola Kpopers y Dramaniacos, soy Hyun de Kpop On Fire, vamos a ver las noticias de hoy. Son Jung Ki compartió en un video de la agencia de entretenimiento History, D&C, algunas de sus experiencias como actor. Cuando se le preguntó a Zedka la primera vez que se paró frente a la cámara, Son Jung Ki dijo textualmente lo siguiente que le voy a mencionar a continuación. No diría que fue un gran papel, pero no tenía una agencia en ese entonces y solo estaba interpretando papeles adicionales para tener experiencia. Mi Zumbai de la universidad quería ayudarme, así que por primera vez me dieron un papel con una línea completa. Como todos saben, eso es realmente un gran problema. Continuó diciendo, ese drama se llamaba Get Car o Soyun, ni siquiera sabía en qué drama estaría hasta que llegué ahí. Cuando llegué, Zung Dong Il estaba justo frente a mí. Extrañamente no estaba nervioso, estaba muy emocionado, pero fue entonces cuando aprendí sobre la realidad de filmar un drama que no es tan fácil como parece. Son Jung Ki entró en los detalles de su aparición en el proyecto y dijo, Yo era un don nadie que fue elegido para el papel de reportero número 3. Los actores mayores con más experiencia que yo interpretaban a reportero 1 y reportero 2 y me arrastraron a la esquina mientras el personal se estaba preparando para la filmación. Me preguntaron cómo conseguí el papel, no sabía por qué me preguntaban eso, pero luego más tarde me di cuenta de que la competencia es feroz en este mundo. Tuve suerte y obtuve la señal de ok del director. Me sentí catártico cuando dije una línea por primera vez. Yo era reportero número 3, que era un papel pequeño, pero es una actuación que ocupa una gran parte de mi memoria. Luego, mientras hablaba sobre los momentos en que los actores sintieron los encantos de la actuación, Son Jung Ki mencionó a Vincenzo. En este exitoso drama, Son Jung Ki interpretó a Vincenzo Casano, un abogado italiano y consiglieri de la mafia, que es de ascendencia coreana, pero que fue adoptado por una familia italiana a una edad temprana. Cuando regresa a Corea del Sur, debido a un conflicto dentro de su organización, termina cruciéndose con el abogado de lengua afilada, Hong Cha-yung, interpretado por Jeon Yeo-bin. Juntos unen sus fuerzas para emplear métodos malvados con el fin de derrotar a los villanos, que no pueden ser castigados por los tribunales de justicia. Son Jung Ki explicó, hubo una escena en la que Vincenzo fue a trabajar el día siguiente después de que su madre falleciera, y cuando subió las escaleras, la gente de la plaza lo estaba esperando. Como siempre, todos los actores tenían el mismo sentimiento, pero no recuerdo lo que dije con el personaje de Seo Yeo-wa. Estoy embarazada y hay un bebé dentro de mí, pero todavía puedo pelear, así que dime si necesitas ayuda. Dijo que la frase realmente lo impactó, porque venía de una mujer embarazada. Son Jung Ki continuó, la toma de Yeo-wa estaba lista, pero no me quedaba una escena emocional y podía leer sus esfuerzos. Ella está haciendo todo lo posible para entregarme su energía, ¿puedes sentirlo tan fuerte? Así que espera a pesar de que mi escena había terminado. Quería darle un abrazo antes de irme, me sentí muy agradecida por sus intenciones. Son esos momentos los que realmente me impactaron. ¿Qué piensas de las palabras de Seo Yeo-wa? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Hasta la próxima, Kpopers y Dramaniacos. No olvides dejar tu comentario en el vídeo y compartir las noticias con tus amigos. Para que las personas puedan disfrutar de los vídeos de Kpop y de las más coreanas en español.